Había un hombre torcido Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Una cena torcida sobre una mesa torcida Entró un caballo torcido de un establo torcido Comieron platos torcidos en estilos torcidos Y al terminar tenían sonrisas torcidas Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar ¡Suscríbete al canal! Inseguencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Inseguencia araña otra vez subió Inseguencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Inseguencia araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! 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 Yankee Doodle Randy, escuche el ritmo de la música y sea hábil con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Doodle, síguese, Yankee Doodle Randy Escuche el ritmo de la música y sea hábil con las chicas Yankee Doodle, síguese, Yankee Doodle Randy Escuche el ritmo de la música y sea hábil con las chicas